Debiera ser una labor del pueblo dominicano, porque cada vez que los norteamericanos, que muchos dicen que lo ven, ah, porque eso favorece, intervienen, eso sale costoso. Y eso disminuye la soberanía del país. Que una potencia extranjera tenga que intervenir para resolver casos, que tiene que ser obra de los propios dominicanos, eso sale caro y costoso. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Buenas tardes. Buenas, adelante. Amar. Sí. Usted debe comprender que Luis tiene un último partido a su favor. Usted sabe que este hombre es un hombre que nunca ha robado, ni nunca ha cogido nada, porque nunca ha sido presidente. Por eso que la gente lo quiere, porque nunca ha sido presidente. Así que usted es para marcar de política, pero usted sabe que nunca ha sido presidente. Pero que la gente lo quiere ahí, y usted verá que va a dar un pago ese hombre. Porque los americanos no quieren presidente, que tengamos. Bueno, ese es su parecer. Miren, señores, renunció un prominente, porque aquí el PLD está pasando por una situación difícil, muy difícil. Moralmente, después que escribió varios artículos, él escribe regularmente en el periódico El Istín Diario, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, una figura legendaria del PLD, miembro del Comité Central, que en un momento dado renunció de gobierno cuando era director del Servicio Nacional de Salud. Nelson Rodríguez era director del Servicio Nacional de Salud, la que gerentea todos los hospitales del país. Y él habló de presión para meter compañeritos de la base en nómina, y él prefirió renunciar. Oigan esto. Y él ha venido escribiendo varios artículos de la degradación del PLD como partido, un partido que no ya representa los ideales de Juan Bosch, que ya es un partido individualista, que nada más piensan en el bienestar de ellos, y que ya ese partido se había transformado y degenerado. Bueno, pues finalmente hoy. O sea, él no renunció para irse con Leónel Fernández, él renunció porque se siente hastiado y avergonzado del rumbo que ha tomado el PLD, señores. Lo mismo dijo, aunque no ha renunciado, Euclides Sánchez, el senador de La Vega. Euclides Sánchez dijo, fue una declaración tan contundente que están ahí, que si el PLD no cambia y retoma el camino de Bochita, se puede hasta desintegrar. Oigan esto. Euclides Sánchez dijo, yo estoy hablando del PLD y de un PLD que está ahí, el senador Euclides Sánchez, que fue hasta síndico de La Vega. Él dice, este partido ya no es por... porque él aspiraba al comité político. Y él tiene los méritos, y es verdad que el tipo tiene mérito para ser de comité político. Pero Danilo lo que metió fue, muchachos mandados, lo que le sirven a él. Entonces, Euclides dijo, ya en este partido no valen los méritos, lo que vale el amiguismo. Ya en este partido, así mismo lo dice, antes, usted tenía que entrar en un círculo de estudio, usted tenía que estudiar la doctrina de Juan Bosch, usted tenía que durar un tiempo estudiando, usted tenía que durar un tiempo vendiendo periódicos. Que yo me recuerdo cuando los peledeístas iban con esos periódicos abajo y con un jarrito. Dice Euclides, eso se pedió. Ya que hay gente que lo mete en el comité central sin saber nada de política. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Tomás. Sí. ¿Sabes qué? Yo te felicito, porque tú siempre has sido vertical. Así es. Y tenía un susto, tenía un susto, porque ellos estaban ya cerrando programas. Era a la mano, todo el que ellos le olían a adversario. Esto fue ahí, iba caminando, ya se está derrotando ese poderío, ese imperio. El Tutankamun creía que lo que... Sí, hermano, qué placer. No, Frankie, mira. Es que uno tiene que tener... Porque yo digo que la gente que cambia por cositas y por dinero, sus principios y sus ideales, en el fondo son infelices. Porque no tienen tranquilidad. No pueden ver sus hijos de frente sabiendo que usted ha hecho lo mal hecho. Entonces, la vida... A veces se le vuelve sal y agua a los que consiguen. ¿Tú me entiendes? Yo me siento feliz como soy. Así como yo soy. Así que yo me siento bien. Porque yo... Saber que yo he hecho una... Que yo hoy digo una cosa, por ejemplo, y mañana diga la otra por conveniencia económica, queriendo justificar lo injustificable, yo me sentiría mal. ¿Cómo yo les doy la cara a ustedes? Que yo hoy diga, Danilo me dice esto, esto, esto y esto, y mañana iba a aparecer diciendo que Danilo es bueno. O que esos peleadistas son buenos. No. Entonces, la gente no es pendeja. La gente va a saber que lo hago porque cogí dinero. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es reconocer. Porque yo no tengo ningún inconveniente si... Porque nada es malo por completo, ni nada es bueno por completo, Franklin. Si el gobierno hace una cosa buena, yo lo reconozco. Y no tengo que coger un chile. ¿Tú me entiendes? Ahora, la mayoría de las cosas que el gobierno está haciendo son cosas malas y yo tengo que criticarlos y tengo que ponerme de parte del pueblo. Porque mira, por ejemplo, ayer que dijo el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a que la planta, la solución de los apagones va a ser en... en... en el 2023, o sea, dentro de cuatro años, para después, entonces, cuando se hace que el 23, no va a ser en el 25, el 26, o sea, con este pueblo de pendejos. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas, un placer. Omar, háblate de los síndicos, de los acuerdos que va a haber aquí, de síndicos, porque estamos en barria, no sabemos nada. Yo voy a hablar... ...de los acuerdos o no. Yo voy a hablar de eso ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un placer. Omar, pero ¿y cómo va a ser? Porque desde que yo me moré, un hombre tan serio, tan respetado, ¿y esta alianza? ¿Y qué es lo que está pasando, Omar? No, lo que pasa es que en política se hacen muchísimas cosas que no quiere decir que tú... ¿Tú me entiendes? En política se hacen muchísimas cosas, alianzas, entre fuerzas que son muchas veces contrarias, adversarias, depende el objetivo y depende el enemigo a enfrentar. ¿Tú me entiendes? ¿Y no quiere decir que tú por eso seas un bandido? Porque ya yo estoy cansado y lo que ven en este programa lo han visto. Le he hablado de alianza cuando Mao Zedong y Chang Kai-se, que le mató hasta dos mujeres a él y masacró el pueblo, pero había que enfrentar a los japoneses y había... ¿qué había de común? Había de común que en ese momento Chang Kai-se, en China, estaba opuesto a los japoneses y había de común que Mao Zedong estaba opuesto a los japoneses porque los japoneses invadieron a China. Entonces, si los dos tienen el mismo objetivo, aunque hayan sido adversarios, que es donde... Por eso es que eso se dice que eso es alta política. Aunque los dos hayan sido adversarios, tienen un enemigo común. Entonces, política eso se da, se dio cuando Peña Gómez... Peña Gómez, después que enfrentaron los perre de Ita, que fue el partido fundamental para la guerra de abril de 1965 porque el partido que fue derrocado de gobierno fue PRD. Y Wessing y Wessing lo enfrentó porque Wessing fue el militar que más se destacó de los militares, reaccionarios, enfrentando al pueblo. Y Camaño enfrentó a Wessing y lo derrotó en la batalla del puente. ¿Y qué pasó después? Wessing y Wessing fue como candidato vicepresidencial del Acuerdo de Santiago en el 1974 acompañando a Antonio Guzmán y al MPD que era un partido de izquierda que lo enfrentó en la guerra el MPD. Y se dio una alianza entre Winton Chuchy, primer ministro de Inglaterra, y se dio una alianza entre los Estados Unidos de Norteamérica, Harry Truman, que era el presidente de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y José Stalin, que era representante de la Unión Soviética de un país comunista, y fueron aliados para enfrentar a quién? Al enemigo común que tenían los tres. Alemania, Italia y Japón. ¿Y eran enemigos Estados Unidos y Rusia? ¿O no eran enemigos? Todavía lo son. Entonces las alianzas siempre van a existir en todos los procesos políticos nacionales e internacionales. Porque hay un enemigo, ¿cuál es el enemigo de Leonel Fernández y de Luis Abinader y de Guillermo Moreno? ¿Danilo Medina? ¡Gracias! ¡Gracias!